y bendiciones amados hermanos es una bendición compartir la palabra con ustedes gracias por estar pendientes de la transmisión gracias por por suscribirse al canal gracias por compartir gracias por dejar ahí un me gusta y eso es una bendición estaba pensando en en compartir con ustedes lo que narra la biblia acerca de Lázaro Lázaro fue un hombre muy amado por Jesús ya los que son lectores de la de la palabra de la biblia conocen la historia de que Lázaro estando muerto Jesús lo resucitó y lo que lo que me impacta de de este relato es que dice que dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro sabe por qué porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús usted tiene que saber que si usted es hijo de Dios si usted ha creído en Jesús para usted viene un cambio de vida por lo consiguiente habrán enemigos eso no lo puede evitar un cristiano hay enemigos de la fe el apóstol Pablo pedía oración para ser guardados de hombres perversos que son enemigos de la fe todos los cristianos debemos de saber que hay enemigos pero sabe que no son nuestros enemigos son enemigos de Dios porque nosotros somos propiedad de Dios esto 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 es impactante si usted le pone cuidado a este a este relato y esto está en Lucas 12 capítulo 9 dice un dice con el complot contra Lázaro gran multitud de los judíos supieron entonces que que Jesús estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte no solamente a Jesús sino también a Lázaro porque a causa de Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús esto es interesante interesante o impactante diría yo sabe por qué porque cuando nosotros hemos experimentado la nueva vida en Cristo recuérdese que en Cristo estábamos muertos en delitos y pecados y al haber resucitado a una nueva vida muchos enemigos de la fe estarán en contra de toda persona que ha nacido de nuevo hay enemigos de la fe eso no podemos evitarlo pero si debemos de estar seguros que si somos propiedad de Dios le pertenecemos a él y ningún demonio ningún diablo puede hacernos daño al menos que Jesús le dé permiso porque somos propiedad de él un fuerte abrazo Dios le bendiga sigamos creyendo en que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y que si se levantan enemigos en contra suya no se preocupe que Dios está en control de la situación siempre y cuando usted esté viviendo para agradarle a él saludos y bendiciones